Compra monedas baratas en boyfifacoins.com Utiliza mi código ESCO para adquirir un 5% de descuento Puedes comprar para tu plataforma favorita Puedes elegir las monedas que quieras adquirir Y pagar con tu método de pago preferido No olvides incluir mi código ESCO Y que tal amigos como están Estamos aquí en un nuevo video Y bueno chicos como ya vieron en el titulo Acaban de liberar las nuevas actualizaciones de FIFA 20 Donde se vienen muchas novedades Por ejemplo a Raúl Jiménez cada vez se le hace más justicia Ya se han reflejado algunas transferencias Así como también han eliminado y añadido jugadores en la Liga MX Y lo último pues obviamente lo de siempre Le han subido y bajado valoraciones a varios jugadores Recuerden que para actualizar sus plantillas Tienen que ir a donde dice descargar las últimas actualizaciones Tienen que estar conectados a internet No importa que no tengan live o ese tipo de cosas Así que bueno ya vieron que es muy fácil actualizar las plantillas Ya están disponibles en este momento Así que veamos que es lo que se le ha mejorado a la Liga MX Bueno cuáles son las mejoras, desmejoras, transferencias, añadidos, eliminados Pero yo quiero iniciar amigos este video con Raúl Jiménez Los que siguen el canal saben que en la última actualización importante que hubo Yo les comentaba que era cuestión de una o dos actualizaciones Para que a Raúl Jiménez le subieran su valoración una vez más Recordemos que inició FIFA 20 con 80 Lo subieron 81 Y ahorita ya lo podemos encontrar con 82 de valoración Imagínense Yo creo que debería de tener por allí un puntito más de skills Que son los movimientos hábiles Tal vez le pondría más ritmo, más tiro Va a estar interesante saber si Raúl Jiménez cerrará con 83 El FIFA, FIFA 20 Y si para el siguiente FIFA tendremos un Raúlito de 83 U 84 de valoración Así que bueno podemos ver que Traoré Bueno en general a casi todo el Wolves lo han estado actualizando En las actualizaciones que van sacando normalmente cada 15 días Antes eran cada semana Ahorita si están tardando cada 15 días Así que bueno ya ahora que vimos las actualizaciones de Raúl Jiménez Ese es el único jugador Ah bueno a Héctor Herrera también le modificaron el pase Se lo aumentaron Pero pues no se vio reflejado en su valoración general Así que bueno vamos a comenzar con las actualizaciones Ya saben como procede esto Del lado izquierdo estarán viendo pues obviamente las plantillas Y del lado derecho estaremos viendo las actualizaciones pues más detalladas Entonces comencemos del lado derecho pues vamos a ver como comentaba hace un momento Más a detalle lo que se ha hecho en esta nueva actualización para la Liga MX Por ejemplo vamos a ver los jugadores añadidos Tenemos a López el jugador de Tigres que llega de Brasil Tenemos a Julio que llegó al Atlético de San Luis el ecuatoriano Menéndez que lo habían eliminado y ahora regresa con el Puebla Recordemos que tuvo su paso por el Veracruz Este Mendieta el paraguayo también es agregado a Juárez Estrada ecuatoriano llega al Toluca Richards también que lo habían eliminado pues regresa con Pachuca Sousa llega con Pachuca Rabuñal llega a Juárez Sandoval llega a Necaxa Y Rodríguez llega a los Pumas de la UNAM Son los jugadores que han agregado en esta nueva actualización Ahora veamos los jugadores que han sido eliminados amigos Así es han eliminado jugadores en esta actualización Curreta Vizcaya, Fraga, Cisneros, Mendoza, Barcelo, Íñiguez, Contreras, Díaz, Torres, El Ciño de Juárez, Uribe de Monarcas, Reyes de Monarcas, Villanueva de Guadalajara, Gonzales de Chivas, Gómez de Atlas Y Molina de Puebla Son los 16 jugadores que han sido eliminados en esta nueva actualización Ya sea porque sufrieron a ligas que no aparecen en el FIFA o a la liga de ascenso Y por último pues veamos todas las modificaciones Aquí ya incluye las modificaciones en cuanto a transferencias Por ejemplo a Rafael Carioca le modificaron varias estadísticas importantes pero no afectó su valoración A Aguilar le agregaron el de jugador de equipo A Vargas le subieron y le bajaron algunos atributos A Elias Hernández le agregaron cañonero Al Cabecita Rodríguez le subieron agilidad Víctor Guzmán ya aparece con Chivas ya aparece su transferencia de Pachuca a Guadalajara Diego Reyes le bajan atributos Al Titán Salcedo le bajan atributos Y algunos incluso el potencial se lo bajaron Pero también le subieron unas cositas Cardona pues no entiendo aquí que pasa Parece que ahora ya es jugador de Pachuca Jesús Corona aparece con unos atributos nuevos Nico Castillo le bajan atributos A Aguayala le suben atributos y le bajan algunos otros A Inner Valencia le bajan atributos Conti jugador del Benfica que llega al Atlas ya aparece la transferencia Brian Lozano le suben atributos A Rubens le bajan el regate A Estefan Medina le suben atributos Cerca de llegar a los 75 de valoración Al Cachorro Montes de Monterrey también le suben atributos Cuestión de actualizaciones para que a estos dos jugadores se les modifique su valoración Edgar Méndez aún apareciendo con Cruz Azul Aparece que le suben y le bajan atributos A Caraglio le bajan la aceleración Pero le suben la velocidad Nayutun la fuerza Benedetti deja de ser la mejor joven promesa de la Liga MX Le bajaron su potencial El Gallito Vázquez ya aparece con Chivas Gigliotti le han bajado atributos Y su valoración en general le bajaron dos puntitos Acosta del Atlas llega del DC United Y ojo porque este jugador llega con Scanface a la Liga MX Biconis de Puebla pues le suben agresividad A Chumacero le modifican el efecto A Osvaldito Martínez le cambian su club Ahora ya aparece en Puebla A Mayada le modifican su posición de lateral a medio derecho A Roland le suben atributos en general Zepelini ya aparece con Cruz Azul Llega procedente de Atlético Nacional A Henry Martin le suben muchos atributos Pero su valoración no se ve modificada hasta el momento Diego Rigonato Este no lo ubicaba del Deportivo Toluca Le bajan atributos A Baeza le bajan su potencial Macías ya aparece con las Chivas Rayadas del Guadalajara Tobío pues le bajan atributos García le bajan atributos de Toluca Corriarán de Santos le suben atributos Y un puntito en su valoración Güemes le bajan atributos Fernández de Puebla le suben atributos Se nos está acabando la pila amigos Con lo que estoy grabando Angulo le suben atributos Angulo de Puebla Incluso un puntito en su valoración Rojas le bajan potencial Pérez de Guadalajara Pues le modifica en contrato Alan Mosso amigos Alan Mosso sufre una actualización importante De 69 Sube a 71 Un jugador que fue infravadorado Muchas veces Ya podemos ver que hasta el potencial Se lo han subido bastante Quintana de Pumas También le suben su valoración El partner se hace presente Con los Pumas Abella Pues cambio de club Madueña Cambio de club También El Chicote Calderón Cambio de club Angulo Cambio de club Todos a Guadalajara Sauro del Deportivo Toluca Le bajan atributos A García le bajan el potencial Geraldinho Llega al Atlas Procedente del Audax Italiano Ventura Alvarado De Necaxa Le suben su velocidad Y su aceleración Perfecto Va a ser más rápido Este defensa del rayo Garnica le bajan atributos Le bajan su velocidad A Cárdenas de Monterrey Le suben su valoración Dos puntitos Después De ese Excelente mundial de clubes Romo Pues ya aparece de Querétaro Con Cruz Azul Ya se ve la transferencia Fuentes Ya aparece en Club América Escobosa Ya aparece en Club América Uriel Antuna Ya aparece Con las Chivas Del Guadalajara Fabio Álvarez Ya aparece con Los Pumas De la UNAM Procedente de Atlético Tucumán Rivas Le suben atributos Con Santos A Zárate También le suben atributos Jugador de Puebla Salíbar Ya aparece Que de Monterrey Se va a Puebla Catalán Aparece que le suben atributos Jugador de Atlético De San Luis Gallegos Pues de Necaxa Pasa a San Luis Ya aparece Leandro Carrijo Le bajan atributos Fernández De Toluca Llega a Tigres Es lo que le entiendo Allí Sierra De Tigres Pues le suben atributos Creo que este Estaba con Querétaro Algo así Pues ya aparece en Tigres Sebastián Jurado Le han modificado Su contrato No sé por qué Toda no aparece Con CosaSola Hay muchas transferencias Que todavía No aparecen Aquí por ejemplo A este jugador González De Puebla Le han subido Sus atributos A Tabo De Puebla También para los jugadores Del Puebla Hemos notado Que le suben atributos Paganoni De Veracruz Ya aparece Con Puebla Nada mal González De Club León Le bajan Cardona De León Le bajan potencial Javier Cortés Aparece En Atlético De San Luis Iván Vázquez Mellado De Juárez Le han subido Su valoración Y atributos En general Fernández De Juárez Le han subido Atributos Santos de Juárez Le han bajado Atributos Peña Ya de Necaxa Pasa A Chivas Marcel Ruiz Le han subido Muchos atributos En general Le suben incluso Un puntito En su valoración Ojalá que suban Su potencial En un futuro Hacking Le suben Tiros lejanos Salas De Cruz Azul Pasa Puebla Castro Le bajan Atributos Y le suben Fuerza Zabala Le suben Atributos Noriega Le bajan Perdón De Puebla Atributos Acosta De Juárez Le suben Atributos Intriago De Juárez Le suben Atributos También Noy Le bajan Atributos Saucedo Nuevo jugador De Pumas Este no sé Si venga Con Scanner Face Pero bueno Venegas Podemos ver Que le modifican Su contrato Madrigal Pasa De Guadalajara A Club Necaxa Andrade Le suben Su peso Acosta Le suben Su agresividad Espericueta Le bajan Muchos Atributos Este llegó A ser Joven Promesa Perdón Hace Varios Fifas H Pues le bajan Atributos Ruiz Del Toluca Le bajan Atributos La Hood De Puebla Le suben Atributos Zamora Le bajan Regate Mayorga Pues Pasa A Pumas Vázquez Pasa A Pumas Chávez De Tiburones Se va A Necaxa Lozano De Santos Le suben Atributos Y su valoración López De Pachuca Le bajan Su potencial Arce De Tijuana Pasa A Necaxa De La Rosa Le bajan Un puntito En su potencial Desgraciadamente Rodríguez El portero De Puebla Le suben Atributos Abella Le bajan Y le suben Atributos Jiménez De Cruz Azul Le bajan Su potencial Banda De Monterrey Le suben Su potencial Dos puntitos Santiago Jiménez Le ponen De su cuerpo Fornido Anormal Gutiérrez De Cruz Azul Le suben Atributos Y le bajan Algunos otros Y por último Varela De Los Tiburones Le bajan Potencial Así que bueno Chicos Estas son Todas las Actualizaciones Hasta el momento En esta primera Actualización Importante Del año Hubieron dos Actualizaciones A inicios Pero no se Modificó Prácticamente Nada Recuerden Estas Actualizaciones En general Son Actualizaciones Pues para Para todas Las ligas Solamente Que en este Canal Nos enfocamos Más En la Liga MX Por lo cual Ya vimos Que son 113 Modificaciones En cuanto A tributos Y transferencias Eliminaron A 16 jugadores Añadieron También A varios Prácticamente Son como 150 Aproximadamente Modificaciones Que se ven Reflejadas En esta Última Actualización Así que Bueno Chicos Por último Quedamos Ver Aquí Al Veracruz Que ya Nada Más Le queda Un jugador En reservas Todavía Hay jugadores Que ya Tienen Equipo Y aquí Aparecen Me intriga Mucho Saber Que va A pasar Con este Equipo Si van A meter Jugadores Genéricos Van A eliminar El club En una Actualización Quiero Saber Realmente A detalle Que va A pasar Con este Club Porque Por ejemplo Jurado Ya Tiene Que Aparecer En La Máquina Del Cruz Azul Y algunos Otros Creo Que también Ya Han Agarrado Nuevo Equipo Así que Bueno Chicos Díganme Que opinan De esta Nueva Actualización Vuelvo A repetir Faltan Muchísimas Transferencias Que eliminen Jugadores Que añadan Jugadores Faltan Muchas Cosas Ya Cuando salgan Las nuevas Actualizaciones Aquí En el Canal Se las Estaremos Haciendo Llegar No se Preocupen Les digo Cada semana O cada 15 Días Normalmente Actualizan Las Plantillas Por lo Cual Obviamente Estaremos Viendo Ya Más Adelante Que Jugadores Que Modificaciones Se van A Realizar Y por Supuesto Destacar Lo De Raúl Jiménez Que Ya Tiene Un 82 De Valoración Que En lo Personal Considero Es Una Valoración Que Debió Tener Desde Inicios Del FIFA Ahorita Estaríamos Emocionados Por Un Jiménez Con 83 U 84 De Valoración Así Que Bueno Hasta Aquí El Video De Hoy No Olviden Suscribirse Dejar Su Like Compartirlo Con Todos Sus Amigos Y Nos Vemos En El Próximo Video Hasta La Próxima